En algún lugar del mundo que estarás, no sé con quién Una cosa te aseguro, que si eres feliz con él, estaré contento yo también Estaré contento de saber que vives bien Esperando tu regreso, otro amor nunca busqué Y ya casi soy un viejo, porque siempre me esperé Y a mi juventud atrás de qué, mis mejores años debía perderme Esos hijos que ahora tienes con él, debieron ser mis hijos Y esa misa que escucharán, ese día que te casabas, la debí escuchar también Ya a mí me lo quitan ganas, y de ti no supe más Y si me muero mañana, sé que nunca lo sabrás Pues ya voy cansado de esperar, te seguí queriendo cada día más y más Esos hijos que ahora tienes con él, debieron ser mis hijos Y esa misa que escuchar, ese día que te casabas, la debí escuchar también Y ya está listo Y ya está listo Gracias.